muy buena gente qué tal estáis aquí space y por fin estamos en el nivel 9 de este evento escape de calnat aquí con serding bueno vamos al lío el nivel 9 ya así imagino que si estáis en este nivel por fin habéis pasado la pesadilla el nivel 8 la verdad que es un nivel poco sencillo poco sencillo la verdad tiene su miga pero bueno al final todo se puede se puede acabar superando vamos a centrarnos y con el nivel 9 es un nivel un tanto peculiar vale tiene como varias unidades con las que he ido testeando y al final te acaban engañando estas tres unidades te acaban engañando yo todo lo que utilizaba ha sido misiles alguna que otra vez tita y los destroyer vale un nivel bastante similar a los dos al nivel 3 y demás pero como peculiaridad tiene una cosa y es que tenemos un límite para utilizar 35 veces torres o habilidades de en este caso ser de héroe no entonces bueno es la única peculiaridad que necesitaremos tener en cuenta si queremos tener estas 30 gemas que no queremos tener estas 30 gemas pues bueno son 30 gemas no las podemos saltar pero en este canal como venimos haciendo vamos a completar todos y cada uno de los niveles con las tres estrellas en un solo try así que vamos con el mapa bueno una vez dentro es muy sencillito el planteamiento va a ser utilizar solamente los puntos más cercanos vale los de fuera los vamos a obviar completamente porque vamos a tener que utilizar una zona y otra segunda por aquí abajo quizás ahora lo iréis viendo y como digo simplemente será colocar torretetas de misiles sobre todo un montonazo y luego a lo mejor alguna que otra ballesta pero ya como como recurso último vale pero si hay que spamear los mini cometas y los destroyer de acuerdo así que en este caso el vídeo es bastante sencillito y yo voy a dejar la mayoría del tiempo con la cámara rápida para ver con la cámara rápida para ver con la cámara rápida Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado esta serie. Dejad un buen like si de verdad os ha servido y valoráis el trabajo que me ha llevado a hacerla. Y sobre todo, espero veros en el siguiente video, gente. Así que chao.